Música En todo tiene demasiado ruido En contrapase lo que quiero vivir A cuando no hay esperanzas El odio me fortalece En contrapase lo que quiero vivir A cuando no hay esperanzas Mañana es un gran día El odio lo ha generado El odio me mantiene vivo El odio me harted El odio me mantiene vivo El odio me mantiene vivo ¿Es acaso un pecado y pegada en inglés? ¿Por todo ha dado el trono de un fardo? ¿En cuanto no sufrirá de seguir adelante? ¿Es acaso un pecado y pegada en inglés? 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 Voyan 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 Voy 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 ¿Cómo se siente la raza esta noche cabrones? Quiero agradecer a las bandas de esta noche que han rifado Para mi carnalito De Defan Killer que está echando forras en cabrón Esta rueda que viene La compusimos hace años Aquí En nuestro leo y un servidor Y esta noche la vamos a rifar aquí Esto es Amigo Amigo ayúdame Amigo ayúdame Caminado Caminado Pero no me doy cuenta He llorado en tu mente con el líquido Diré mis acuerdas de un lado Borrame tal vez del tiempo de mi cuerpo Volvándome bebiendo, sacado el veneno Pero no me doy cuenta He subido en tu mente con voz de teclada Pero vale esta corona amigo Ayúdame a salir de esta ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál? El control de la revolución Al sonido de una buildings Te vínculo de la revolución Queridos, invadir cuentas El control de la revolución El control de la revolución ¡Gracias! 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 ¡Fue! 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 Divinemos este abrazo, pagamos con nuestra dignidad, perseguidos en el nacedor. ¿Cuántas vidas mueren diariamente? Tú se quedan floteros. ¿Cuántas dudas mueren diariamente? Morir a mí la necesidad. ¿Cuántas vidas sangre diariamente? El silencio y el olvido. ¿Cuántas vidas son asesinadas? ¿Cuántas vidas son asesinadas? ¡Por las tiros de la santidad! ¡Eeeeh! 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 Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Se ve un fincha aplauso para Leo Zundillo en el bajo, cabrones Vamos a hacer un poco de espalda Vámonos, cabrones, venga Vamos a hacer un poquito ¡Vamos indígena, escaso rabia! ¡Pero poseído por la planta llena de edad! En la noche oscura, en esta locura Los pueblos están pegando bala ¡Pero también está! ¡Pero también está! ¡Vamos a hacer una vez! ¡Eso es mi pez que seria estar! Pero mal y bueno, pero mal y bueno ¡Pero sin piedad, pero sin violar! Conseguir esa perro mánico, perro sin piedad Y una perro mánico que van Como decido con rabia perro, poseído por la ciudad y el talento En la noche oscura me hace despertar, un perro sotero normal Luna llena, luna llena, la noche es el mundo atento Conseguidos dos, conseguidos más, perro mánico, perro mánico Pero sin piedad, pero sin piedad, conseguidos más, perro mánico Conseguidos dos, conseguidos más, perro mánico, perro mánico Porro mánico, porro mánico, perro mánico Conseguidos dos, conseguidos más, perro mánico, perro mánico ¡Aguau! chingor todo lo que viene son de las nuevas y voy a dedicar a todos sus sedes para toda la banda de New Jersey que viene esta noche a reventar corredor gracias por venir toda tu banda eso es Guerrero Guerrero de Acero Guerrero de Acero Juven Tu Quatro Juven ¡Más acá el verón de Cristo! ¡Escurridor de tu alma! ¡Escurridor de tu alma! ¡Escurridor de tu alma! ¡Dos los que te aflojan! ¡Nos y te han cruzado! ¡Nos podés tu alma! ¡Más acá el verón de Cristo! ¡Escurridor de tu alma! ¡Escurridor de tu alma! ¡Escurridor de tu alma! ¡Escurridor de tu alma! El noche acaba transformando el pueblo de Cristo! ¡El hecho con Los riders de tu alma! ¡Escurridor de tu alma! ¡Oサ elalo de Cristo! ¡Escurridor de tu alma! ¡El compañero de Cristo! ¡Felicidades! 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 Esta noche quiero invitar a alguien aquí al escenario Porque esa noche alguien está debutando como músico Y es aquí el amigo Paco Me gustaría invitar a sus padres, a su papá Que le venga a dar la patadita En la buena suerte Ahora donde está su papá de Paco Venga a darle la patada a su chamaco Un aplauso cabrones, que se vea Eso no estaba previsto Pero es la primera vez que ese cabrón toca en una banda Y por qué no, darle el debut Ahora te pongo Patada, patada, desapeo Suerte, patada, suerte No sean gandañas cabrones Un aplauso para Paco, cabrones, que se vea Y con esta rola nos vamos Gracias, esto bien Para todos ustedes Pero sin antes, bien inconsciencia humana Elephant killer Y con eso nos vamos Eso es Sacra muerte y desolación ¡Sinco, patada! ¡Sinco, patada! ¡Sinco, patada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!